El gobierno estudia mecanismos de renegociar con la financiera Exit Bank respecto al proyecto de abducción de agua potable en el país. Esta información se desprende de la reunión de trabajo que el vicepresidente de la República ha mantenido este miércoles con obras públicas, proyectos Hacienda y Tesorería en el Palacio del Pueblo, en Malabo, con la finalidad de analizar el proyecto que el Ejecutivo concibió con la firma china Jesuba para el abastecimiento de agua potable en todo el país. Durante la cita se ha sabido que en el año 2015 se lanzó el proyecto en cuestión, sin embargo, a pesar de haber cobrado más de 100 millones de dólares hasta la fecha, la firma del gigante asiático no ha podido cumplir con las necesidades del Ejecutivo ecuatoriano respecto a la ejecución de la obra. Según el Informe de Obras Públicas, G-Proyectos y los Ingenieros de la Comisión de Trabajo, la situación técnica de la infraestructura es preocupante, ya que China Jesuba no se molestó en realizar estudios topográficos de la zona ni del pH del suelo. Para ello, por un lado, su excelencia Nguimo Bianmangue ha mostrado su disconformidad con ese programa inicial y por otro, su deseo es dotar a toda la geografía nacional de agua potable con instalaciones ultramodernas. Estamos trabajando, sí, en todos estos temas de agua y como saben, en su excelencia el vicepresidente de la República ha diseñado un plan nacional para abastecer de agua a todo el territorio nacional y a toda la población y estas son reuniones de continuidad en este sentido, son reuniones técnicas, de trabajo y siempre contamos con las sabias orientaciones de su excelencia el vicepresidente de la República, siempre buscando el bienestar y el desarrollo de nuestra gran nación y de la población. Con el fin de la buena canalización de las conversaciones, el político ecuatoriano ha instruido a la comisión tomarse con calma el encuentro que tendrán mañana con Exit Bank y China Jesuba, una reunión que servirá de plataforma para que las tres partes analicen todos los puntos concernientes al proyecto de forma conjunta, desde el porcentaje de realización de la obra hasta la financiación de la misma.